Bogotá en el mes de septiembre mostró una importante reducción en diversos delitos como hurto y homicidio. Las agresiones sexuales registraron un preocupante aumento. La incautación de armas traumáticas subió 180%. La alcaldesa de la ciudad destacó la reducción en el índice de delitos en la capital del país, como hurto a personas, celulares y bicicletas, entre otros. Tanto desde que llegó la policía como desde que llegó el ejército, se quebró la tendencia creciente que traía el homicidio y el hurto de personas. Ya hemos logrado que se reduzca ambos delitos consistentemente. Y no es una disminución menor, ya es una disminución que es estadísticamente significativa. Entre el 12 de agosto y el 30 de septiembre, cuando comenzó el Plan de Intervención y Acompañamiento a Bogotá, en comparación con el periodo comprendido desde el 23 de junio hasta el 11 de agosto, se registró una reducción en el hurto de celulares del 3,75%, bicicletas 22,69%, personas 9,93%, residencias 12,61%, comercio 20,39% y motocicletas 20,84%. Sin embargo, no todo fluye en materia de operatividad. Y desafortunadamente en delitos sexuales es el delito de alto impacto en el que tenemos una tendencia al alza, desafortunadamente. Esto es doloroso decirlo, doloroso. Pero los delitos sexuales siguen afectando fundamentalmente a niños y a niñas, y en un 70% de los casos, ese asalto sexual lo cometen personas conocidas, incluso familiares. Según cifras de la Administración Distrital, en 2021 se incrementó en 186% la incautación de armas traumáticas, 2% de fuego y 91% las cortopunzantes. Por esta razón, la alcaldesa hizo un llamado al Gobierno Nacional para aumentar el control sobre estas armas. Gracias. Gracias. Gracias.